TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Recasur, presentan El Tiempo. Muy buenas noches, los invito a ver el pronóstico del tiempo. Iniciando con la ciudad de Puerto Natales, tendrá un día con la oscidad parcial y vientos débiles, con una máxima de 12 grados y una mínima de 5 grados. Para Torres del Paine, se presentará con nubosidad parcial y zubascos débiles, con una máxima de 11 grados y una mínima de 5 grados. Por venir, tendrá una mañana y tarde con cielo nublado y vientos hasta 40 km por hora, con una máxima de 12 grados y una mínima de 4 grados. Mechanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogedor local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, ubicado en la avenida Costanera con muelle Mardones. Siguiendo con nuestra ciudad de Punta Arenas, durante el transcurso del día, encontrará cielo nublado y algunos zubascos débiles, con una máxima de 12 grados y una mínima de 5 grados. Para Puerto Wilhelm, se esperará durante el día con cielo nublado y zubascos débiles, con una máxima de 8 grados y una mínima de 0 grados. Para la Antártica chilena, se esperará durante el transcurso del día, cielo cubierto con zubascos de nieve aislados, con una máxima de 0 grados y con una mínima de menos 2 grados. El índice UV para mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será alto. La farmacia de turno para hoy es la farmacia estrella ubicada en Avenida Frey Hospital Clínico. Bueno, hasta aquí llegó el informe del tiempo. Sigan en las pantallas de TV Red y recuerden que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Gracias!